Música Menos mal que este avión, una 08, ¿eh? ¿Va a ser una 08 corta? Corta no, cortísima, vamos. El otro día me di cuenta que la longitud de los números despega. Sí, sí, en la longitud de los números de la pista despegó, Manolo, todavía. Cuando lo montemos después a Soto le va a costar más tramadito. ¡Hombre! Bueno, ahora vamos a ver, 4, cabecera 08, Manolo, estáis teniendo. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!